para los que quieran aprender a golpear la maderita del 4 siempre cuando está tocando les voy a dejar dos, una sencilla y una un poquitico más difícil espero que les guste, vamos entonces con todas hay muchas formas para todos los cuadristas que quieran aprender algunos ya sabrán, otros no pero una de las más sencillas es la que reemplazamos el tapado por la madera, en vez de tapar sería rápido diría esa es una de las más fáciles hay otra más complicadita que es bajamos, subimos, madera, madera arriba bajamos, madera, bajamos y madera bajamos, subimos, madera, abajo, madera arriba, bajamos, madera arriba, bajamos y cerramos con madera y ahí la podemos variar por ejemplo si, más despacio un poquitico más despacio rápido diría la otra si, más despacio un poquitico la otra si es más fácil no olviden espero que les haya gustado el video, Dios los bendiga, muchos éxitos, no olviden suscribanse a mi canal me pueden encontrar en instagram también, en facebook, como escalona4, palante y éxitos i